¿Qué competiciones hay próximamente? Bueno, pues este fin detenemos el europeo. ¿Campionato de Europa de Breakdance? Sí. ¿Dónde? ¿Está en algún sitio guapo? En Almería. Bueno, vale. Pensaba que ibas a decir, bueno, en Berlín, es una sede doble de Breakdance entre Berlín y Londres. No, en Almería. Pero en Almería tened cuidado porque igual piensan que venís del futuro. O sea... En Almería, a la que empiezan a ver esas luces, esos bailes, dirán, hombre mío, han venido de ahí a otro planeta. Que nos quitan la ciudad. ¡Son Breakdance! ¡Están locos! Pues ahí, ahí. Ha salido bien en Almería, ¿no? ¿Para que sí, socio? A ver, dí tú, dí tú algo del Breakdance almeriense. Lo soy. Son unas máquinas, son unas máquinas.